Señoras, señores, en cancha de camioneros, hay fútbol, arrancó el partido. El toque de Ferreira, va a venir el centro, el arquero Caprio. Ahí está Ramírez, la pelota que se cierra tanto que se va, fue buena la idea. El toque de Ramírez, el balón que cae dentro del área por el segundo palo, pero la central, ahí está el cuatro, el pelotazo largo de Ferreira, el cabezazo y es gol, no, pegó la pelota en el palo, no, 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 no. Hay que averiguarlo, sí. Va a venir el centro, el cabezazo de París y la salvo que se vengan aquí. Ese es Nico, ahí está Nicolás Ramírez, engancha Ramírez, el remate de Ramírez. Y él viene allí, la pelota que se va afuera. Ahí la tiene Dayan, vamos a ver, va a venir el centro, viene el centro, el cabezazo. Por suerte le erró al arco, Julio Sánchez, viene el centro, Lozano que pifia. El cabezazo, el remate, el arquero que la envía al córner. Le quedan tres cuartos y el árbitro que saca. Engancha Ramírez, se va a internar dentro del área, ahí está Ramírez, el disparo de Ramírez. Marco Jara y el árbitro del partido, Maximiliano Mascheroni, dice que aquí, en esta cancha, en el U, como ya no, terminó el primer tiempo. Estamos debiendo un montón de saludos. Señoras, señores, hay fútbol. La recupera Ramírez, el cabezazo del número 9 París y, ¿por qué no, Cataldi? Va a venir el centro, viene el centro envenenado, si se quiere el cabezazo, París y... Y el arquero, otra vez Mesa, va a venir el centro de Mesa, el cabezazo. Jugador que entró por Diego Aguirre, viene el centro. Viene el centro, el cabezazo de Rodríguez. Las manos, se apoya en mellado. Wagner, Wagner, ahí está Wagner, el remate de Wagner. Y la pelota que se va al córner. Va a venir el centro del número 11, viene el centro, París y... Y el arquero, que rechaza, pedían penal, dice que no, el árbitro no le da. El que la tiene es Pavón, el disparo de Pavón. No llegaba París y... El árbitro del partido, el señor Maximiliano Mascheroni de Rosario, dice que acá, en cancha de camioneros, igualaron sin goles.